Miércoles, 15 grados, arranca la mañana del miércoles, 30 la máxima. Jueves, en la zona sur, 16 la mínima, 31 la máxima. ¿Zona centro? Zona centro, sí, 15 grados la mínima, 33 la máxima. El día jueves, pleno sol, mirá. 15 la mínima también y 33 la máxima, pero, sí, totalmente despejado. Juli, nos vamos a la zona norte. Nos vamos a la zona norte, yo sí me voy a cambiar un poquito. Nos vamos a la zona norte, la mínima de 14, la máxima de 33, con cielo despejado, para mañana miércoles y el jueves, mínima de 15, máxima de 34, también con cielo despejado.